Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos. De igual manera, un gran agradecimiento por sus superchats a Fernando Quiroz, Frina Elucho, Bran Dooms, Matías L. Rodríguez, Lion Skyl y Lynyrd. Su apoyo hace que este canal se llegue adelante. Si tú también quieres apoyar el canal de tu tío El Batzi, además de tu comentario y tu like, recuerda que también puedes suscribirte a los miembros del canal desde 20 pesitos o, si así lo prefieres, hacer un donativo por parte de Paypal, que te dejaré el link abajo en la descripción. Espero que disfruten la siguiente narración. Capítulo 3 Golpes secos Charlie se despertó sobresaltada y desorientada. Algo golpeaba la puerta intentando entrar. Ay, por el amor de Dios, dijo Jessica de mal humor. Charlie parpadeó y se incorporó. Claro. El motel Hurricane. Alguien llamaba a la puerta. Mientras Jessica iba a abrir, Charlie se levantó de la cama y miró el reloj. Eran las 10 de la mañana. Miró por la ventana hacia la luz del nuevo día. Había dormido peor de lo habitual, sin pesadillas, pero con sueños oscuros que no recordaba del todo. Cosas que se le habían quedado en el subconsciente, imágenes que no conseguía recuperar. Charlie, chilló alguien. Se acercó a la puerta y se vio inmediatamente envuelta en los brazos rollizos de Marla, que la sujetaba como una pinza. Charlie le devolvió el abrazo con más fuerza de lo que pretendía. Cuando Marla la soltó, dio un abrazo y un paso atrás con una sonrisa. Siempre había tenido un carácter intenso y contagioso, y su humor se extendía a cualquiera que tuviera contacto con ella. Cuando estaba triste, el sol se escondía tras su nubarrón y un velo gris caía sobre sus amigos. Cuando estaba contenta, como ahora, era inevitable que levantara el ánimo de los demás. Siempre estaba emocionada, siempre estaba algo dispersa. Siempre daba la impresión de llegar tarde, a pesar de que casi nunca se retrasaba. Llevaba una blusa amplia, granate, que le quedaba bien porque realzaba el tono pálido de su piel y su pelo castaño oscuro. Charlie había mantenido más contacto con Marla que con los demás, ya que era el tipo de persona con el que resultaba fácil conservar la amistad, incluso a distancia. Ya de niña siempre enviaba cartas y postales, sin importarle que Charlie no respondiera a todas ellas. Era firmemente positiva y daba por sentado que caía bien a todo el mundo, a no ser que alguien afirmara lo contrario con las palabrotas correspondientes. Charlie admiraba esa cualidad. A pesar de no ser tímida, ella siempre se preguntaba, ¿Le caigo bien a esa persona? ¿O solo está siendo educada? ¿Cómo nota la gente la diferencia? Marla había ido a visitarla una vez cuando tenían 12 años. Encandiló a la tía de Charlie y enseguida se hizo amiga de sus compañeros del colegio, aunque dejando muy claro que era amiga de Charlie y que solo estaba allí para verla a ella. La sonrisa gigante de Marla se esfumó cuando examinó a Charlie. La escudriñó con la mirada como intentando encontrar las diferencias desde la última vez que se habían visto. ¿Estás tan pálida como siempre? Tomó las manos de su amiga entre las suyas. ¿Y sudorosa? ¿Es que nunca entras en calor? Dejó caer las manos de Charlie y procedió a analizar escépticamente la habitación del motel, como si no tuviera seguro de que era. Es la suite del lujo, comentó Jessica mientras buscaba algo en la maleta. El pelo le apuntaba en todas direcciones. Charlie se aguantó la risa. Era indagradable ver a Jessica desaliñada por primera vez. Encontró el cepillo de pelo y lo levantó triunfal. Toma eso, pelo enredado. Vamos, entra, dijo Charlie al darse cuenta de que Marla y ella seguían en el umbral y que la puerta estaba abierta de par en par. Un segundo. ¡Jason! Gritó por la puerta. No apareció nadie. ¡Jason! Un muchacho llegó brincando desde la carretera. Era bajito y delgado y de piel más oscura que la de su media hermana. La camiseta de Batman y los pantalones cortos negros que llevaba a Aaron del doble de su talla. Tenía el pelo corto y los brazos y las piernas manchados de tierra. ¿Estabas jugando en la carretera? Le preguntó Marla. ¿No? Si es así, no lo hagas. Si te matas mamá me echará la culpa a mí. Entró. Marla empujó a su hermano pequeño dentro y sacudió la cabeza. ¿Cuántos años tienes ya? Preguntó Charlie. ¡Once! Respondió Jason. Se acercó al televisor y empezó a toquetear los botones. ¡Vamos! Deja eso. Dijo Marla. ¡Juega con tus muñecos! Oye, no soy un niño pequeño. Y además, están en el auto. Sin embargo, se apartó de la televisión y fue a mirar por la ventana. Marla se brotó los ojos. Acabamos de llegar. Hemos tenido que salir a las seis de la mañana. ¿Y alguien que conozco? Dijo acusadoramente mirando a Charlie por encima del hombro a Jason. No ha dejado de juguetear con la radio. Estoy agotada. No tenía aspecto de estar cansada. Pero la verdad es que nunca lo parecía. De niñas, cuando dormían en casa de algún amigo, Charlie la recordaba saltando de un lado a otro como una loca mientras los demás iban perdiendo energía. Y después se quedaba dormida de golpe. Como un personaje de dibujos animados al que le hubieran golpeado con un rodillo de cocina. Deberíamos prepararnos. Dijo Jessica. Se supone que hemos quedado con los chicos dentro de una hora en la cafetería. —Bien, dense prisa —dijo Marla. Nosotros también tenemos que cambiarnos. No quería mancharme en el auto. —Jason, puedes poner la tele si quieres —dijo Charlie mirando a Marla, que asintió. El niño sonrió. Encendió el aparato y empezó a repasar todos los canales. —Por favor, escoge algo ya —le pidió Marla. Charlie fue al baño para vestirse mientras Jessica se peleaba con su cabello. Algo menos de una hora después estaban aparcando en el restaurante. Los demás ya estaban allí, en la misma mesa que habían ocupado la tarde anterior. Cuando entraron, Marla completó una segunda ronda de grintitos y abrazos. Algo más discreta ahora que estaban en público. La Mar, eclipsado por el entusiasmo de la chica, se puso de pie. Saludó con la mano a Jessica y a Charlie. Y esperó a que Marla se sentara. —¡Hola, chicas! —dijo por fin. Llevaba una corbata oscura y un traje gris marengo. Era alto y delgado y llevaba el pelo al trape. Tenía rasgos afilados y atractivos, y parecía algo mayor que los demás. Tal vez fuera el traje, pero Charlie pensó que se debía a su postura. Parecía que podía estar cómodo en cualquier lugar. Todos habían arreglado un poco para la ceremonia. Marla se había cambiado en el motel, y tanto ella como Jessica llevaban vestidos. El de Jessica era hasta la rodilla y la tela ligera. Se movía cuando caminaba y estaba cubierto de flores color pastel. El de Marla era sencillo. Blanco con un estampado de grandes girasoles. A Charlie no le gustaba, o no se le había ocurrido, mejor dicho, meter un vestido en la maleta. Y esperaba no parecer fuera de lugar con sus pantalones negros y aquella camisa blanca. John llevaba una camisa morada. Clara. Aunque le había añadido una corbata de juego en un tono algo más oscuro. Por su parte, la ropa de Carlton parecía idéntica a la del día anterior. También completamente negra. Se sentaron. Pero qué atractivos estamos todos, ¿no? Dijo Marla contenta. ¿Dónde está Jason? Jessica giró la cabeza de un lado a otro. Marla lanzó un quejido. Enseguida vuelvo. Se deslizó fuera del banco y fue corriendo hacia la puerta. La Mar, ¿qué es de tu vida? Preguntó Charlie. El chico sonrió. Aquí tenemos a un Mr. Universidad de Elite. Bromeó Carlton. La Mar bajó un poco la mirada, pero sonreía. Preadmitido, solamente. Fue todo lo que dijo. ¿Ah, sí? ¿En cuál? Quiso saber Jessica. Cornel. Espera. ¿Ya has pedido plaza en la universidad? Dijo Charlie. Pero si no es hasta el año que viene. Yo ni siquiera sé a dónde quiero ir. Pues el señorito inteligente se saltó sexto, explicó John. Algo cruzó brevemente su rostro, y Charlie supo qué era. A John le gustaba ser el listo, el precoz. De niño el amar era bastante inútil y ahora se había puesto en cabeza. John forzó una sonrisa y se la pasó. Felicidades. Marla irrumpió de nuevo en la cafetería. Estaba estirando del brazo de Jason. Le había hecho ponerse una americana y un pantalón khaki en el hotel. Aunque seguía llevando sus deportivas Nike. Ya voy, suéltame. Yoriqueaba. Este es Jason, ¿eh? Preguntó Corden. Sí, así es. Contestó el niño. ¿Te acuerdas de mí? Dijo Corden. No me acuerdo de ninguno de ustedes. Respondió con descaro. Ya, siéntate ahí. Le ordenó Marla señalando la mesa de al lado. De acuerdo, ya, déjame. Puedes sentarse con nosotros, Marla. Dijo Jessica. Ven aquí, Jason. Quiero sentarme aquí. Dijo él. Y ocupó el banco detrás de ellos. Se sacó una videoconsola del bolsillo y se olvidó del resto del mundo. La camarera se acercó y pidieron. Marla le dijo que incluyera el desayuno de su hermano en su cuenta. Cuando llegó la comida, Charlie miró la hora. No tenemos mucho tiempo, avisó. Llegaremos a la hora. No está lejos, dijo Corden. Se le cayó un pedacito de comida mientras señalaba la carretera. ¿Has buscado alguna vez al colegio? Le preguntó a la Mar. Corden se encogió de hombros. Bueno, pasó por ahí a veces. Ya sé que para todos ustedes esto es una excursión nostálgica, pero yo vivo aquí y ya está. Y no es que me pase el día recordando mi época preescolar, ¿saben? Todos cayeron un instante. Los pitidos y ruidos del videojuego de Jason llenaban el silencio. ¿Sabías que la Mar va a ir a Cornell el año que viene? Le dijo Jessica a Marla. ¿En serio? Pero mira qué listo eres. Lo alabó ella. La Mar bajó la vista hacia el plato. Cuando la levantó estaba un poco sonrojado. Bueno, todo forma parte del plan quinquenal, dijo. Los demás se rieron y él se puso más rojo aún. Cambió rápidamente de tema. Es raro estar de vuelta, ¿no? Lo único es que yo sea el único que sigue viviendo aquí. Eso de verdad es lo raro, dijo Corden. Nadie se marcha nunca de Hurricane. Bueno, no es tan raro, ¿sí? Dijo Jessica pensativa. Mis padres. Acuérdate, mi madre es en Nueva York y solía hacer chistes sobre regresar. Cuando vuelva a Nueva York decía. Pero bien podría haber dicho, cuando gane la lotería. No lo decía en serio. Y entonces, justo después de que Michael... Justo después dejó de bromear y tres meses más tarde estábamos todos en un avión para visitar a su hermana en Queens. Y ya nunca volvimos. El padre de mi padre murió cuando yo tenía nueve años. Y vinieron a Hurricane al funeral. Pero sin mí. No querían que volviera. Y la verdad es que yo tampoco quería hacerlo. Estuve nerviosa todo el tiempo que pasaron fuera. No hacía más que mirar por la ventana con la esperanza de que regresaran pronto. Con la sensación de que les sucedería algo malo si se quedaban demasiado tiempo aquí. Se miraron unos a otros pensativos. Charlie sabía que todos se habían mudado. Todos menos Corden. Pero nunca había pensado en ello. Al fin y al cabo, la gente se muda constantemente. Sin embargo, Corden tenía una razón. Nadie se marchaba de Hurricane. Nosotros nos mudamos el verano después del tercero porque mi padre consiguió otro trabajo. Dijo John. No es nada misterioso. Lamar, tú te fuiste a mitades de curso, ¿no? Sí, así es. Pero porque cuando mis padres se separaron, yo me fui con mi madre a Indianapolis. Frunció el ceño. Aunque mi padre también se mudó. Está en Chicago ahora. Mis padres se marcharon por Michael. Dijo Marla. Todos se volvieron hacia ella. Después de lo que pasó, mi madre no conseguía dormir. Decía que los espíritus de la ciudad estaban inquietos. Mi padre le respondía que no eran más que estupideces, pero de todas formas nos marchamos en cuanto pudimos. Marla miró a sus amigos y añadió un tono defensivo. ¿Qué? No soy yo la que creen fantasmas. Pues yo sí, dijo Charlie. Tenía la impresión de estar hablando desde muy lejos. Casi se sorprendió de que pudieran oírla. Bueno, miren, fantasmas no. Pero sí en recuerdos. Creo que permanecen. ¿Haya alguien o no? La casa, su antigua casa, estaba impregnada de recuerdos. De pérdida. De nostalgia. Todo aquello pendía en el aire como si fuera humedad. Las paredes estaban empapadas. Parecía que la madera lo había absorbido todo. Ya estaba allí antes de que ella llegara. Seguía en el ambiente y permanecería para siempre. Así debía ser. Era demasiado como para que Charlie lo hubiera traído con ella. Eso no tiene ningún sentido, replicó Jessica. Los recuerdos están en nuestras cabezas, literalmente almacenados en el cerebro. Se ven los escáneres. No existen fuera de la mente de las personas. Bueno, yo no estoy seguro de eso, intervino John. Piensa en todos esos sitios que tienen cierta atmósfera. Casas antiguas, lugares en los que entras y te sientes triste o melancólico, a pesar de no haber estado allí antes. Pero eso no son recuerdos de otra persona, dijo Lamar. Son señales del subconsciente, detalles que percibimos sin darnos cuenta y que nos dicen que debemos sentirnos de una manera determinada. La pintura desconchada, los muebles anticuados y las cortinas de encaje son elementos que nos invitan a sentirnos nostálgicos. Seguramente porque lo vemos en las películas. Una vez cuando tenía cuatro años me perdí en una feria. Nunca he estado más asustado en mi vida. Pero no creo que nadie sienta una añoranza repentina por su madre cuando pasa junto a aquella Noria. O tal vez sí, dijo Marla. No sé, a veces hay instantes en los que tengo la sensación de haber olvidado algo. Algo de lo que me arrepiento o que me hace feliz. O algo que me dan ganas de llorar, pero solo durante una milésima de segundo. Y después desaparece. Puede que todos vayamos dejando nuestros miedos, remordimientos y esperanzas allá donde vamos. Y percibimos el rastro de personas a las que no hemos conocido. Igual está en todas partes. Bueno, ¿y qué diferencia hay entre eso y creer entre fantasmas entonces? Preguntó Lamar. Es completamente diferente. Respondió Marla. No es sobrenatural. Y no estoy hablando de las almas de los muertos. No es más que... El rastro que dejan las personas en el mundo. ¿O sea, espíritus de gente viva? Insistió Lamar. No. Estás diciendo que la gente tiene una especie de esencia que puede permanecer en un lugar concreto una vez que la persona se ha marchado. Eso es un fantasma. No, no lo es. No me estoy explicando bien. Dijo Marla. Cerró los ojos un momento para pensar. Por fin dijo. De acuerdo. ¿Se acuerdan de mi abuela? Yo sí. Dijo Jason. También era mi abuela. Era la madre de mi padre. No del tuyo. Replicó Marla. De todas formas, solo tenías un año cuando murió. Pero sí me acuerdo de ella. Dijo Jason en voz baja. Bien. Pues coleccionaba muñecas de la época de su infancia. Después de que mi abuelo se jubilara, viajaban muchísimo y se las traía de todo el mundo. Francia, Egipto, Italia, Brasil, China, de todas partes. Las guardaba en una habitación especial para ellas. Estanterías y más estanterías de muñecas. Algunas de ellas y otras casi tan grandes como yo. A mí me encantaban. Uno de mis primeros recuerdos es estar jugando con ellas en aquel cuarto. Me acuerdo de que mi padre siempre me pedía que tuviera cuidado y mi abuela se echaba a reír y decía, Los juguetes son para jugar. Mi favorita era una pelirroja. De medio metro con un vestido corto y blanco brillante como Shirley Temple. La llamaba Maggie. Era de los años 40 y la verdad es que me encantaba. Se lo contaba todo y cuando me sentía sola me imaginaba a mí misma jugando con ella en esa habitación. Mi abuela murió cuando yo tenía 6 años y cuando mi padre y yo fuimos a visitar a mi abuelo después del funeral. Me dijo que eligiera una muñeca de la colección que le quedara. Fui al cuarto por Maggie. Pero en cuanto crucé el umbral me di cuenta de que ya no era lo mismo. Era como si la luz hubiera cambiado, como si fuera más oscura y dura de lo normal. Miré a mi alrededor y las posturas alegres y juguetonas de las muñecas parecían ahora antinaturales. Deslavadas. Tenía la sensación de que todos me miraban fijamente. Y no sabía lo que querían. Maggie estaba en un rincón y di un paso hacia ella, pero me detuve. La miré a los ojos y en lugar de vidrio pintado vi a una desconocida. Me di la vuelta y salí corriendo. Corrí por el pasillo como si algo me persiguiera y no me atreví a mirar atrás hasta que llegué hasta donde mi padre. Me preguntó si había elegido una muñeca y yo me limité a negar con la cabeza. Nunca volví a la habitación. Todos se embudecieron. Charlie estaba paralizada imaginando a la pequeña Marla corriendo para salvarse. Bueno, ¿y qué pasó con las muñecas? Preguntó Carton, rompiendo el hechizo solo a medias. No lo sé. Creo que mi padre se las vendió a otro coleccionista cuando murió mi abuelo. En serio lo siento, Marla, dijo Lamar. Siguen siendo jugarretas de la mente. Echabas de menos a tu abuela, tenías miedo de la muerte y las muñecas son extrañas de por sí. Charlie intervino para zanjar la discusión. Bueno, ya hemos terminado de comer. Tenemos que irnos enseguida. —Todavía tenemos mucho tiempo, tranquila, dijo Carton mirando la hora. Está como a cinco minutos nada más. Se le cayó un pedacito más de comida de la boca que aterrizó junto a la anterior. John recorrió con la mirada a todos y cada uno de los que estaban sentados en la mesa, como si estuviera esperando realmente algo. —Tenemos que contárselo, dijo mirando a Charlie. —Ah, bueno, sí, es verdad, exclamó Jessica. —¿Contar los qué? Intervino Jason mirando por encima del asiento de Marla. —Cállate, dijo Marla, no muy convencida, y miró a John. —¿Contarnos qué? John bajó la voz, lo que obligó a todos a inclinarse hacia él. Charlie también se acercó, deseando oírlo a pesar de que sabía perfectamente lo que iba a decir. —Bien. —Miren, anoche fuimos a Freddy's, dijo. —¿Sigue ahí? exclamó Marla demasiado alto. —Silencio, hizo Jessica gesticulando con las manos. —Perdón, perdón, susurró Marla. —Es que no puedo creer que Freddy siga donde estaba. —Es que no es así, dijo Carton levantando las cejas y sonriendo enigmáticamente a la Mar. —Está escondido. —Explicó John. Se suponía que iban a derribarlo para erigir allí un centro comercial, pero no lo hicieron. Se limitaron a construir alrededor. —A sepultarlo, más bien, le corrigió la Carton. —¿Y qué encontraron? preguntó Lamar. Charlie asintió. —No puede ser. —¿Cómo era? quiso saber Marla. —Estaba exactamente igual, contestó John. —Era como si... —Como si la gente se hubiera desvanecido, dijo Charlie con suavidad. —Yo también quiero ir. Tiene que llevarnos, dijo Marla. Jessica carraspió dudando. Todos la miraron. —No lo sé, dijo despacio. —¿Quiero decir precisamente hoy? —¿Crees que deberíamos? —Pues tenemos que verlo, ¿no? —dijo Lamar. —No pueden contarnos esto y no dejarnos ir. —Yo quiero verlo. —Se metió Jason. —¿Qué es Freddy's? —Lo ignoraron. El chico tenía los ojos abiertos como platos y estaba atento a cada palabra. —Mira, puede que Jessica tenga razón, dijo John reticente. —Puede que sea una falta de respeto, Iroi. Se hizo un silencio momentáneo y Charlie supo que estaba esperando a que ella dijera algo. Era la única a la que tenían miedo de ofender de verdad. Necesitaban su permiso. —Creo que deberíamos ir, afirmó. —No creo que sea falta de respeto. Es casi una forma de honrar lo que sucedió. Miró a su alrededor. Jessica asintió. Charlie no estaba segura de que fuera un argumento válido, pero no era preciso convencerlos. Solo necesitaban una excusa. Marla se dio la vuelta para mirar el plato de Jason. —¿Terminaste de comer? —Sí, respondió. Marla señaló el videojuego que tenía en la mano. —¿Sabes que no puedes jugar con eso durante la ceremonia? —Sí, lo sé. —Lo digo en serio, Jason. Voy a cerrar el auto con eso dentro. —¿Y por qué no conmigo también? —murmuró. —Me encantaría, dijo Marla entre dientes volviéndose hacia el grupo. —De acuerdo. —Ya podemos irnos. Condugieron hasta el colegio en caravana, con los chicos en el auto de Curtin, Marla detrás y Charlie en la cola. —Tendríamos que haber compartido auto para venir, dijo Jessica distraída mirando por la ventanilla. A Charlie no se le había ocurrido. —Bueno, supongo, respondió. —Aunque por otra parte, no sé si habría querido ir con Marla y Jason, añadió Jessica sin rodeos. —Sí, son bastante intensos, ¿no? Cuando llegaron al aparcamiento, ella estaba a rezovar. Charlie aparcó en un boca calle, en lo que esperaba que fuera una plaza legal, y caminaron hasta el colegio por la acera que tan familiar les resultaba. Jessica se estremeció. —¿En serio tengo la piel de gallina? —Bueno, a decir verdad es raro estar aquí, dijo Charlie. El colegio parecía igual por fuera, pero la valla estaba nueva e impecable. Una tela metálica negra revestida con plástico. El pueblo entero era así, una mezcla de lo viejo y lo nuevo, de lo conocido y lo desconocido también. Lo que había cambiado parecía fuera de lugar, y lo que seguía igual, hacía que Charlie se sintiera fuera de lugar. —Para Carlton debe de ser muy raro vivir aquí, pensó. —Ya sé que para todos ustedes esto es una excursión nostálgica, pero yo vivo aquí y ya está, había dicho. Por algún motivo, Charlie no se lo creía del todo. Cuando llegaron a la cancha que había detrás del edificio, las gradas ya estaban llenas. Se habían colocado varias filas de sillas plegables para ofrecer más haciendos. Charlie distinguió a Marla y a los chicos delante de todos. —Vaya, genial —se lamentó. —No quiero sentarme en primera fila. —Pues a mí no me importa —contestó Jessica. Charlie la miró. —Pues claro que no —le habría gustado decir. —Porque claro, tú eres tú. —Tienes razón, no es para tanto —dijo en cambio. Y mientras avanzaban hacia el grupo, comentó. —¿En serio que ha venido medio pueblo? Les habían guardado dos sitios. Había uno libre en primera fila, junto a Carlton, y otro justo detrás, junto a Marla. Jessica le hizo un gesto a Charlie y se sentó al lado del chico. Se inclinó hacia él y comenzaron a cuchichear. —Charlie —le repitió a Marla. —Ha venido un montón de gente. —Sí, así es. Es un pueblo pequeño, ya lo sabes. Lo de Michael, bueno... —Fue tremendo. Además, sus padres siguen viviendo aquí. La gente se acuerda de ellos. —Claro, la gente se acuerda —repitió Charlie en voz baja. Tenían delante un pequeño escenario elevado. Con un atril y cuatro sillas, detrás de las sillas había una pantalla en la que se proyectaba un enorme primer plano de Michael, y no es que fuera favorecedor. Tenía la cabeza echada hacia atrás en un ángulo extraño y se reía con la boca abierta. Pero era perfecto. Un momento de alegría captado y guardado, no algo preparado. Parecía realmente feliz. —¡Maldita sea! —dijo Marla en voz baja. —Charlie —la miró. Se estaba secando los ojos con un pañuelo. La rodeó con el brazo. —Lo sé. El equipo de sonido se encendió de pronto con un zumbido que se fue desvaneciendo. Cuatro personas subieron al escenario, un hombre fornido de traje que fue directo hacia el micrófono. Una mujer mayor y una pareja. Un hombre y una mujer. El hombre del traje se acercó al atril, y la anciana se sentó en una de las cuatro sillas. La pareja se quedó detrás, pero no se sentó. Charlie sabía que debían de ser los padres de Michael, pero no los reconoció. Cuando eran niños, no eran más que padres, una especie que pasaba desapercibida para ellos casi todo el tiempo. Cayó en la cuenta de que ni siquiera sabía cómo se llamaban. Los padres de Michael no se esforzaban demasiado por interactuar con los amigos de su hijo, y Charlie se dirigía a ellos como mamá de Michael y papá de Michael. Como si esa fuera la forma de hablarle a alguien. El hombre del atril se presentó con el director del colegio. Dijo algunas palabras sobre la pérdida en la comunidad y la belleza efímera de la juventud. Habló brevemente sobre la bondad de Michael, su talento artístico y lo mucho que impresionaba a todo el que lo conocía. Incluso de muy pequeño. Era verdad, reflexionó Charlie. Michael había sido un niño más carismático de lo normal. No era exactamente un líder, pero todos acababan queriendo contentarlo. Hacerlo sonreír así que a menudo hacían lo que sabían que él quería hacer con el solo objetivo de satisfacerlo. El director terminó y presentó a los padres de Michael, Joan y Donald, Brooks. Estos permanecieron de pie junto al atril, incómodos, recorriendo una de una las caras del público con la mirada, como si no estuvieran del todo seguros de cómo habían llegado allí. Por fin Joan dio un paso al frente. —Es extraño estar aquí arriba —dijo, y murmulló de algo parecido a la aprobación recorrió al público. —Estamos muy agradecidos de todos por haber venido, especialmente a los que han llegado de fuera. Miró directamente a la primera fila y les habló a Charlie y a los demás. Algunos amigos de Michael venían de lejos. —Y creo que diez años después, con sus vidas encaminadas hacia otra etapa, es toda una prueba de quién era. Charlie estaba tan cerca del escenario que veía que tenía los ojos inundados de lágrimas y que estaba a punto de llorar, pero mantuvo la voz firme. —Les damos las gracias por estar aquí. Con esta beca queríamos que Michael dejara un legado, pero está claro que ya dejó uno. —Marla le tomó la mano a Charlie. —Me gustaría decir algo sobre las familias que no estén aquí —prosiguió Joan. —Como todos sabemos, Michael no fue el único niño desaparecido durante esos horribles meses. Leyó otros cuatro nombres, dos niños y dos niñas. Charlie miró de reojo a Marla. Todos sabían que habían otros, pero la muerte de Michael había afectado de tal manera sus vidas que jamás habían hablado de las demás víctimas. Charlie sintió una punzada de culpa. Había personas para las que aquellos niños y niñas eran tan importantes como Michael, para las que su pérdida había supuesto el fin del mundo. Cerró los ojos un instante. —No puedo llorar a todo el mundo —pensó. —Eso es imposible. Joan seguía hablando. A pesar de que sus familias se han mudado a otros lugares, esos chicos y chicas siempre tendrán un hueco en nuestro corazón. Ahora me gustaría invitar a hablar a una joven que era especialmente cercano a mi hijo. —Carton, ¿tendrías la bondad? Todos observaron sorprendidos como Carton se levantaba y subía al estrado. Joan lo abrazó con fuerza y se quedó justo detrás mientras él sacaba del bolsillo un pedazo de papel arrugado. Carraspeó contemplando al público. Después, volvió a arrugar el papel y se lo metió otra vez en el bolsillo. —No recuerdo a Michael tanto como debería —dijo por fin. —Tengo... Tengo demasiadas imágenes borrosas de aquellos años. Sé que nos conocimos cuando aún llevábamos pañales, pero por suerte no me acuerdo. Hubo una leve risita nerviosa entre el público. Lo que sí sé es que Michael está presente en mis recuerdos desde que tengo uso de razón. Me acuerdo de que jugábamos a los superhéroes. Pintábamos algo que él hacía mucho mejor que yo. Y a medida que crecíamos, de verdad es que seguimos jugando a superhéroes y pintando. Algo de lo que me acuerdo perfectamente es de que mis días siempre eran más emocionantes y él estaba conmigo. Era más listo que yo. Siempre se le ocurrían nuevas ideas, nuevas formas de buscarnos problemas. —Por cierto, señora Brooks, perdón por aquellas lámparas. Si hubiera saltado tal como me dijo Michael, seguramente solo habría roto una. Donald lanzó una carcajada atragantada de desesperación. Charlie, incómoda, cambió de postura y apartó su mano de la de Marla con una media sonrisa de disculpa. Ser testigo de su dolor al desnudo la superaba. Era una herida abierta, en carne viva, y no soportaba contemplarla. Carlton volvió a sentarse con ellos. Habló la abuela de Michael y después su padre. Que se habían recuperado lo bastante para combatir ese dolor que sentían y al final compartir con los demás una anécdota de cuando llevó a su hijo a su primer clase de arte. Habló al público de la vega. Dirigida a un estudiante de último curso que hubiera demostrado tanta excelencia como pasión por las artes. Y anunció la ganadora de la primera convocatoria. Ann Park Una coreana menuda que subía rápidamente al escenario para recibir la plata y los abrazos de los padres de Michael. Charlie pensó que para esa chica debía de ser extraño que aquel honor se viera ensombrecido por el origen de este. Pero entonces se dio cuenta de que Ann también debía de conocer a Michael. Aunque solo fuera de pasada. Después de la ceremonia, se acerquieron a saludar a los padres de Michael. A darles un abrazo y a valbucear palabras de pésame. ¿Qué se le dice a alguien que ha perdido a un hijo? ¿Pueden haber aliviado su dolor lo más mínimo? ¿Diez años pueden marcar alguna diferencia o siguen despertándose cada mañana con el dolor tan intenso como el día en que murió? Había una larga mesa de comedor junto al escenario en la que se estaban acumulando lentamente fotos y tarjetas. Flores que habían llevado la gente. Notas. Para los padres de Michael. O incluso para él mismo. Cosas que recordaban o que les gustaría haber dicho. Charlie se acercó y las repasó. Además de Michael, había fotos de ella y de los demás. No tendría que haberse sorprendido. Al fin y al cabo, siempre estaban juntos. O bien, en grupo. O bien, de dos en dos o de tres en tres. Se vio posando en medio de todo aquello. Michael, John y ella cubiertos de barro. Y Jessica al lado. Impoluta. Y negándose a acercarse. Charlie sonrió. ¿Cómo no? En otra imagen, una marra de cinco años hacía grandes esfuerzos para aguantar el peso de su hermano recién nacido. Y la mar. Observaba con recelo a esa cosa diminuta por encima del hombro de la chica. También estaban allí algunos de los dibujos de Michael. Grabatos enmarcados de forma profesional e incongruente. Charlie tomó un dibujo de lo que supuso que era un tiranosaurio Rex. Pisoteando una ciudad. Se dio cuenta de que verdaderamente tenía un talento increíble. Mientras ella y los demás garabateaban muñecos palos, los dibujos de Michael parecían realistas, o al menos casi daban la impresión de serlo. Este es buenísimo. Dijo John por encima de su hombro. Charlie se quedó paralizada. Me asustaste. Dijo. Lo siento. Volvió a mirar el dibujo. Fuera lo que fuera, era mejor de lo que ella podría haber imaginado o dibujado ahora. De pronto, la pérdida y la rabia le encogieron el pecho. No era solo que Michael hubiera muerto joven. También era lo que significaba. Lo habían parado en seco. Le habían arrebatado violentamente años y décadas de vida. Sintia que una indignación infantil se apoderaba de ella. Como si volviera a ser una niña que solo quería lloriquear. No era justo. Dejó el cuadro en la mesa con una respiración profunda y se dio la vuelta. La reunión continuaba, pero ella necesitaba marcharse. Su mirada se cruzó con la de Marla. Y ésta, tan intuitivamente como siempre, asintió y agarró a la mar por la manga. Todos se dirigieron al aparcamiento desde donde estaban. Nadie pareció percatarse de su marcha. Lógico. Ya que salvo Carton, todos eran extraños en aquel lugar. Se detuvieron junto al auto de Marla. Había invocado un milagro quien sabe cómo y había encontrado sitio justo al lado del colegio. ¿Ya puedo jugar? Dijo Jason de inmediato. Marla secó las llaves del bolso y se las dio. No te vayas con el auto. Le advirtió. De pronto agarró a su hermano, se lo acercó y lo abrazó durante un buen rato. —Pero si solo voy al auto —murmuró cuando ella lo soltó. —Sí. Quizás sería mejor que te dejara marchar —dijo dándole un empujoncito. Carlos vio. —Bueno, ¿vamos a ir a Freddy's? Se miraron unos a otros. —Sí, yo creo que deberíamos ir —contestó Charlie. En cierto modo, ir a Freddy's después de la ceremonia parecía algo más que un simple juego. Parecía lo correcto. —Bien, nos vamos al atardecer. Jessica. ¿Puedes ir con los chicos? Yo me voy a dar un paseo. —Puedes venir con nosotros, ¿sabes? Dijo Marla. Le he prometido a Jason que los llevaría al cine. Charlie se puso en camino sin esperar a oír el resto de la conversación. A unos metros del aparcamiento se dio cuenta de que la seguían. Se dio la vuelta. —¿John? —¿Te importa si te acompaño? —Vas a tu antigua casa, ¿no? —¿Cómo lo sabes? —Es lo único interesante que hay en esa dirección. —Yo también fui a ver la casa en la que vivía. Está pintada de azul y tiene un jardín. Fue raro. Porque sé que no era azul cuando yo era niño. Pero no consigo recordar de qué color era. Todo es tan distinto. Charlie no dijo nada. Ni siquiera estaba segura de creer que John la acompañara. Su casa, la casa de su padre, era privada. Pensó en la primera vez que él había visto sus juguetes. La fascinación y el interés que había mostrado. Y no por complacerla a ella. Transigió. —De acuerdo, puedes venir. —Es, titubeó. —Está distinta. —La verdad es que no. Respondió Charlie. No era del todo verdad. Pero no sabía muy bien cómo explicar lo que había cambiado. Caminaron juntos casi cinco kilómetros alejándose del pueblo y siguiendo viejas carreteras. Al principio asfaltadas y después no. A medida que se acercaban a la casa dejaron la calzada y ascendieron la pendiente de una colina llena de maleza y árboles que deberían de haberse podado o talado hacía años. Sobre las hojas asomaban tres tejados desperdigados por la colina. Hacía mucho tiempo que nadie vivía en esas casas. Por fin, enfilaron la entrada. John se detuvo repentinamente para contemplar la casa. —Pensaba que resultaría menos intimidante —dijo con suavidad. Charlie, impaciente, lo agarró del brazo y se lo llevó de allí para después rodear el edificio. Una cosa era que estuviera allí con ella, pero no estaba preparada para dejar entrar a nadie más. Ni siquiera estaba segura de querer volver dentro ella misma. Él la siguió sin protestar, como si fuera consciente de que era su territorio y de que ella decidiría a dónde iban. El terreno era extenso, más que un simple césped. Un bosque rodeaba el amplio patio trasero. De niña, Charlie solía tener la sensación de estar en su pequeño reino, de ser la soberana de todo lo que veía. El césped sabía silvestrado y las malas hierbas les llegaban hasta las rodillas. Rodearon el perímetro. John se asomó al bosquecillo y Charlie volvió a sentir aquel miedo infantil, como de cuento. —No entres en el bosque sola, Charlotte —le advertí a su padre. No lo decía en tono siniestro, era una simple advertencia paternal. —No te vayas a perder. Como cuando le decía que no cruzara la calle sin dar la mano a alguien o que no tocara el fogón cuando estaba caliente. Pero Charlie se lo tomaba más en serio. En sus cuentos había leído, como todos los niños, que en los bosques habían lobos y cosas más peligrosas. Agarró a John por la manga. —Por ahí no —dijo. Y el chico se apartó del bosque sin preguntar por qué. Entonces se acercó a un árbol en el centro del jardín y apoyó la mano en él. —¿Te acuerdas de este árbol? —preguntó sonriendo con algo de malicia en la voz. —Claro que sí —dijo Charlie acercándose. —Estaba aquí antes que a mí. Sin embargo, John la miraba a ella esperando más. Y de pronto se acordó. Era un día soleado de primavera. Tenían seis años, más o menos. John estaba de visita y jugaba en el escondite. Supervisados a medias por el padre de Charlie, que estaba en el taller del garage absorto con sus máquinas. La puerta estaba abierta para oír si alguien gritaba, pero aparte de eso, el jardín era para ellos dos. John contaba hasta diez con los ojos tapados de cara al árbol. El patio era abierto, así que no había muchos sitios donde esconderse. Charlie, animada por la emoción del juego, se atrevió a ir más allá del límite prohibido del bosque, justo detrás de la línea de árboles. John buscó primero en los demás sitios, detrás del auto de su padre, en el rincón del saliente del garage, en el espacio que había dejado del porche, por el que un niño apenas podía arrastrarse. Se dio cuenta de dónde debía de estar Charlie, y ésta se preparó para correr en cuanto él se encaminó hacia el extremo del jardín y se asomó hacia el bosque una y otra vez mirando detrás de los árboles. Cuando por fin la encontró, ella salió corriendo y cruzó el césped hasta el árbol. Él iba justo detrás de ella y casi pudo tocarla. Pero ella aceleró y se mantuvo fuera de su alcance por poco. Golpeó el árbol. Casi se dio de bruces contra él. Y John chocó contra ella justo un segundo después porque iba demasiado rápido para frenar. Los dos se rieron histéricos y después pararon al mismo tiempo, tratando de recuperar el aliento. —¡Oye, Charlotte! —dijo John insistiendo en su nombre con el tono de burla que siempre utilizaba. —¡Que no me llames así! —contestó Charlie automáticamente. —¿Alguna vez has visto besarse a los adultos? Tomó un palo y comenzó a rascar la corteza del árbol, como si estuviera más interesado en ella que en la respuesta. Charlie se encogió de hombros. —Bueno, sí, creo que sí. —¿Quieres probar? Seguía sin mirarle a la cara. Él tenía la suya manchada de tierra como tantas veces. El pelo le sobresalía en todas direcciones y tenía una ramita enganchada justo encima de la frente. —¡Ech, no, qué asco! —Charlie dijo arrugando la nariz. Entonces después un instante añadió. —Bueno, de acuerdo. John tiró el palo y se inclinó hacia ella con las manos en la espalda. Charlie cerró los ojos y esperó, sin saber muy bien qué se suponía que debía hacer. —¡Charlotte! Era su padre. Charlie se apartó de un salto. La cara de John estaba tan cerca que sus frentes chocaron. —¡Ay! Gritó él llevándose la mano a la nariz. El padre de Charlie rodeó el árbol. —¿Qué están haciendo? —¿John? Apartó los dedos del niño de su nariz. —No estás sangrando. —Se te pasará. —Charlotte, juega más cerca de la casa, por favor. De todas formas, creo que tu madre ya está aquí. —John, prepárate. Se les adelantó y se dirigió a la entrada, donde un auto acababa de parar. —De acuerdo, dijo John. Trotó hacia allí y se dio la vuelta para despedirse de Charlie con la mano. Sonreía como si hubiera sucedido algo maravilloso, aunque Charlie no estaba segura de qué había sido. —¡Madre mía! Dijo Charlie ahora tapándose la cara, con la seguridad de que se había sonrojado. Cuando volvió a levantar la mirada, John esbozaba esa misma sonrisa satisfecha de aquel niño de seis años. —¿Sabes qué? Todavía me duele la nariz cuando llueve, dijo tocándosela. —Eso no es verdad, replicó Charlie y se recostó en el árbol. Le dirigió una mirada acusadora. —No puedo creer que intentaras besarme, teníamos seis años. —Has del corazón más diminuto sabe lo que quiere, ¿sabes? dijo John con voz romanticona, aunque escondía algo de verdad que no logró ocultar del todo. De pronto, Charlie se dio cuenta de que estaba muy cerca de ella. —Vamos a ver el taller de tu padre, dijo de pronto en un tono demasiado elevado. Charlie asintió. —De acuerdo. Se arrepintió en cuanto lo dijo. No quería abrir la puerta del taller. Cerró los ojos, todavía apoyada en el árbol. Y lo vio. Era todo lo que veía cuando pensaba en ese lugar. El esqueleto metálico retorcido y amor fue en un rincón oscuro, con los hombros distendidos y los ojos plateados y desconchados. La imagen fue ampliándose hasta ocupar toda su mente. El recuerdo le transmitía una angustia hiriente, pero no sabía a quién pertenecía esa sensación. A esa cosa, a su padre o a ella misma. Charlie sintió una mano en el hombro y abrió los ojos. Era John. Tenía el seño fruncido, como si estuviera preocupado. —¿Estás bien, Charlie? —No, pensó. Pero enseguida su boca dijo. —Sí, vamos, vayamos a ver qué hay más en el taller. La puerta no estaba cerrada y tampoco había motivo para que lo estuviera. Sus ojos buscaron en primer lugar el rincón oscuro. El muñeco ya no estaba. En su lugar colgaba un delantal gastado, el que su padre se ponía para soldar, y junto a él estaban las gafas, pero no había ni rastro de aquella presencia inquietante. Debería haber sentido alivio, pero no era eso, sino más bien una vaga intranquilidad. Miró a su alrededor. No parecía quedar casi nada del taller. Las mesas de trabajo en las que su padre montaba y retocaba sus inventos seguían allí, pero habían desaparecido los materiales, los planos y los robots a medio terminar que solían ocupar todas las superficies. —¿Dónde están? —¿Los habría llevado su tía a un verdadero para que se oxidaran y se deshicieran entre otros objetos inútiles? ¿O habría sido su propio padre para que nadie más tuviera que hacerlo? Había restos aquí y allá sobre el suelo de cemento. Quienquiera que hubiera limpiado no había sido demasiado concienzudo. Charlie se agachó y recogió un pedacito de madera de forma extraña. Después una pequeña placa base la giró. —¿De quién sería este cerebro? se preguntó. Pero lo cierto es que no importaba. Estaba estropeada. E incluso, si alguien hubiera querido arreglarla, el cobre estaba demasiado rayado. —Charlie —dijo John desde el otro lado del taller. Estaba en el rincón oscuro. Si el esqueleto hubiera estado allí, podría alargar la mano para tocar al chico. —Pero no lo está. —¿Qué? —Mira lo que encontré. Charlie se acercó a John, que estaba junto a la caja de herramientas de su padre y se apartó para dejarle sitio a ella. La chica se arrodilló delante de la caja que parecía que había limpiado hacía poco. Era de madera oscura y manchada y brillaba gracias a algún tipo de laca. La abrió suavemente, tomó un punzón de la bandeja superior y lo sostuvo un instante con el manco redondeando de madera tan bien encajado en la palma de la mano que parecía hecho para ella. Aunque no habría sabido cómo. La última vez que lo había tomado apenas podía rodear la base con los dedos. Contempló las herramientas una por una sacándolas de sus compartimientos, tallados en la madera con la forma exacta de cada una de ellas. Todas estaban limpias y lustrosas. Los mangos conservaban su suavidad y el metal no estaba oxidado. Parecían haberse usado esa misma mañana y que después se hubieran repasado y guardado meticulosamente, como si alguien siguiera cuidando de ellas. Las miró con una alegría intensa e inesperada, la que se sienta al recuperar algo por lo que se ha luchado. Pero esa misma alegría no parecía apropiada para ese momento ni ese lugar. Contemplar las cosas de su padre la desestabilizaba. Había algo que no encajaba. Un miedo repentino la obligó a soltar el punzón como si quemara. Lo tuvo que devolver a su sitio en la caja. Cerró la tapa, pero no se levantó. Los recuerdos se apoderaron de ella y se abandonó a ellos cerrando los ojos. Tenía los pies clavados en el polvo. Dos manos grandes y callosas le tapaban los ojos. De pronto, la luz la deslumbró y parpadeó impaciente para ver lo que tenía delante. Ante ella se alzaban tres figuras completas y relucientes, inmóviles que reflejaban el sol en todos sus contornos. Eran impresionantes. ¿Qué te parece? Oyó la pregunta, pero no pudo responder, ya que sus ojos todavía no se habían adaptado a la luz. Las tres figuras de metal tenían una estructura similar, pero Charlie se había acostumbrado a ver más de lo que había, a imaginar el resultado final. Desde hacía un tiempo, tres trajes vacíos colgaban como cadáveres de una viga del desván y ella sabía que tenían un destino especial. Y ahora entendió cuál. Dos barras sobresalían de la parte superior de la cabeza de esas figuras descomunales, una cabeza maciza y con forma de calavera. Parecía que las barras habían incrustado en ella a la fuerza. —Ese es el conejo, chilló Charlie, orgullosa de sí misma. —¿No te da miedo? —preguntó la voz. —No, claro que no. Se parece a Theodore. —Theodore. Sí, eso es. La figura del medio tenía rasgos más claros. Sus facciones estaban esculpidas de forma distinta. Sin duda era un oso. Y de su cabeza también sobresalía una única barra metálica. Charlie se quedó perplejo un instante, pero enseguida sonrió. —Para el sombrero, ¿no? dijo confiada. La última figura era quizá la más aterradora. De su rostro vacío, allí donde habría ido la boca, sobresalía una larga pinza metálica. En una bandeja presentaba una estructura metálica que parecía una mandíbula con cables por todas partes. —Esa da miedo, reconoció dubitativa. —Bueno, esto luego será un cupcake. Su padre apretó la parte superior y la mandíbula se cerró, lo que hizo que Charlie diera un brinco y después se echara a reír. De pronto enmudeció. Había estado tan distraída que lo había olvidado. —Se supone que no debo de estar aquí, este no es mi sitio. Le temblaban las manos. —¿Cómo podría haberlo olvidado? —El rincón. Miró hacia el suelo incapaz de levantar la vista ni de moverse. Tenía uno de los cordones desatados junto a su pie. Había un tornillo y un pedazo de cinta adhesivo opaco por el polvo. Había algo detrás de ella. —¿Charlie? Era John. —¿Charlie? Levantó la vista hacia él. —Lo siento. Estaba en otro mundo. Este lugar se puso de pie. Dio un paso adelante y se colocó en el punto que recordaba. Echó un vistazo a su espalda para ver si el recuerdo se manifestaba. El rincón estaba vacío. No había nada. Volvió a arrodillarse y registró el suelo hasta encontrar un pequeño atornillo entre la suciedad. Lo sacudió y después miró con más atención. Al barrer el polvo con la mano descubrió unos agujeritos en el suelo. Pensativa pasó los dedos por encima. —Charlie, tengo que contarte algo. Había cierta urgencia en la voz de John. La chica dejó vagar la vista por el taller y se levantó. —¿Te importa que salgamos? Aquí dentro no puedo respirar. —Claro, seguro, dijo él. La siguió al patio y hasta el árbol del escondite. Charlie estaba cansada. El agotamiento la oprimía por dentro. Se recuperaría en un instante, sí, pero quería estar en un sitio que solo transmitiera recuerdos tontos en la infancia. Se sentó en la hierba apoyada en el tronco y esperó a que John hablara. Él se colocó delante de ella con las piernas cruzadas, algo rígido y estirándose los pantalones. Ella se echó a reír. —¿Te preocupa ensuciarte precisamente a ti? —Las cosas cambian. Contestó con una sonrisa irónica. —¿Qué me querías contar? —le preguntó y él se puso serio. —Mira, tendría que haberte lo dicho hace mucho tiempo. Es solo que cuando sucede algo así ya no confías de ti mismo ni de tu memoria. —¿De qué estás hablando? —Perdona. —Mira, aquella noche, la noche que Michael desapareció. Vi a alguien. —¿Qué quieres decir? —¿Te acuerdas de cuando estábamos sentados a la mesa contra el escenario y los animales empezaron a volverse locos? —Sí, lo recuerdo. —contestó Charlie. —Fue muy extraño, actuaban de forma angustiosa. Se movían demasiado rápido, se doblaban y giraban, repetían una y otra vez esos ciclos limitados y programados. Los animatrónicos parecían frenéticos, pero ese es el pánico. Charlie se quedó hipnotizada. Debería haberse asustado, pero no fue así. En sus sacudidas veía cierta desesperación. Por un momento le vinieron a la mente los sueños en los que corría, sueños en los que el mundo dependía de que ella diera diez pasos más, a pesar de que solo lograba mover su cuerpo a cámara lenta. Algo iba mal, muy mal. En medio del caos, los animatrónicos del escenario comenzaron a lanzar extremidades en todas direcciones mientras los ojos desgiraban en las órbitas. ¿Qué fue lo que viste? Le preguntó Charlie a John al tiempo que sacudía la cabeza para liberarse de la imagen. Había otro muñeco. Un oso. ¡Freddy! Lo interrumpió Charlie sin pensar. No. No, no era Freddy. John le tomó las manos para calmarla. A ella y a sí mismo. Pero la soltó antes de seguir hablando. Estaba justo a nuestro lado, junto a nuestra mesa. Pero no miraba hacia el escenario como todo el mundo. No sé si te acuerdas de que apareció aquel técnico e incluso él se quedó mirando a los animatrónicos. Supongo que intentaba averiguar qué sucedía. Yo miré al muñeco y este me devolvió la mirada. John, ¿qué más? 100% Charlie. Entonces los animatrónicos dejaron de moverse y me volví hacia el escenario y cuando todos nos dimos la vuelta otra vez, Michael ya había desaparecido y el muñeco también. Charlie lo miró incrédula. Vista al secuestrador. Mira, no sé lo que vi, respondió John. Era un caos. Ni siquiera lo pensé, no establecí el vínculo, era otro animal más en Freddy's. No pensé en quién podía ir dentro del traje, yo... John era más que un niño, ¿entiendes? Piensas que los adultos ya saben todo lo que sabes tú. Sí, lo entiendo. ¿Te acuerdas de algo más? ¿De qué aspecto tenía esa persona? John miraba hacia el cielo, como si viera algo que Charlie no veía. Sí, sí lo recuerdo. Contestó con voz firme, decidida. Sus ojos... Fue lo único que vi, pero me siguen apareciendo a veces. Estaban muertos. ¿A qué te refieres? Estaban muertos. Apagados, es decir, se movían y parpadeaban y veían, pero lo que hubiera detrás de ellos había muerto hace mucho tiempo. Enmudeció. Estaba oscureciendo. Una franja rosa brillante casi artificial cruzaba el cielo por el oeste. Charlie se estremeció. Deberíamos volver al auto, dijo. Ya casi es hora de vernos con los demás. Bien, vamos, respondió John, pero no se movió inmediatamente. Se quedó mirando hacia el infinito. John, tenemos que irnos, insistió Charlie. Parecía volver en sí poco a poco. Sí, sí, debemos irnos. Se levantó y se sacudió los pantalones, después le sonrió a su amiga. Una carrera. Charlie lo persiguió golpeando el asfalto con los pies y balanceando los brazos. Capítulo 4 Charlie y John fueron los últimos en llegar al centro comercial. Cuando pararon, los demás formaban un pequeño círculo de aspecto conspirativo delante del auto de Marla. Vamos, dijo Marla antes de que hubieran alcanzado el grupo. Botaba sobre los dedos de los pies como si estuviera lista para correr hacia la puerta del edificio abandonado. Todos, salvo Charlie y John, se habían cambiado de ropa. Ahora llevaban vaqueros y camisetas más apropiados para explorar. Y ella tuvo la breve impresión de estar fuera de lugar. Bueno, por lo menos no me he puesto un vestido, pensó. Vamos, dijo. La impaciencia de Marla parecía contagiosa o simplemente le daba a Charlie una excusa para dejar aflorar sus auténticos sentimientos. Quería presumir de Freddy's antes de los demás. Un momento, dijo John, miró a Jessica. ¿Se lo has explicado todo? Les he hablado del guardia nocturno. ¿Qué más tenía que decirles? El chico pareció pensarlo un instante. Bueno, supongo que nada más. He traído más luz, dijo Carlton sujetando tres linternas de distintos tamaños. Le lanzó a Jason una linterna pequeña atada a una cinta elástica. Jason la encendió, se la puso en la cabeza y empezó a moverla en círculos con entusiasmo para que la luz bailara. Silencio, dijo Charlie a pesar de que no estaba haciendo ruido. Jason, apágala, susurró Marla. No debemos de llamar la atención, ¿recuerdas? Jason las ignoró con alegría y siguió girando por el aparcamiento como una peonza. Le he dicho que si no se portaba bien tendría que esperar en el auto, le dijo Marla a Charlie en voz baja. Pero ahora que estamos aquí no estoy segura de qué sitio da más miedo. Dirigió la mirada hacia las ramas desnudas que se zarandeaban al viento amenazando con extender hasta ellos y aderparlos. ¿O podemos dejar que Foxy se lo coma? Charlie le guiñó un ojo. Fue a su maletero y sacó la linterna policial, pero no la encendió. Carton activó dos de las más pequeñas y le dio una a Jessica. Fueron así al centro comercial. Ahora que sabían a dónde iban y que les esperaba allí, Charlie, John, Jessica y Carton se movían por los espacios vacíos con determinación, pero los demás se detenían constantemente para mirar a su alrededor. Venga, dijo Jessica impaciente cuando la Mar se paró a contemplar la cúpula del atrio. Se puede ver la luna, dijo señalando. Marla sintió junto a él en la misma postura. Es precioso, dijo, a pesar de que no la veía en ese momento. Oyeron el eco de pasos en la distancia. Oigan, por aquí, disió John y se movieron lo más silenciosamente que pudieron. No querían correr por miedo a hacer ruido, así que caminaron con rapidez pero con cautela y apretándose contra las paredes. Entraron en el agujero oscuro de la tienda y se arrastraron por la pared hasta llegar a la grieta. John sujetó el plástico que tapaba la entrada mientras los demás se deslizaban por entre los andamios. Jason iba lento, así que Charlie le puso una mano en el hombro para meterle prisa. Mientras lo dirigía hacia la entrada, un intenso as de luz barrió la sal y repasó las paredes arriba-abajo. Se sometieron por la abertura del plástico y corrieron por el pasillo hasta donde los demás estaban agachados contra la pared. Nos vio, susurró Jason asustado y fue directamente hacia su hermana. Silencio, dijo Marla. Esperaron. Esta vez Charlie estaba junto a John. Después del momento que habían compartido junto al árbol, era muy consciente de su presencia casi hasta resultarle incómoda. En realidad no se estaban tocando, pero tenía la sensación de saber exactamente dónde estaba él. Un embarazoso sexto sentido. Le echó un vistazo, pero el chico tenía los ojos clavados en la abertura del pasillo. Ahora, oían claramente cada uno de los pasos del guarda en el espacio vacío. Se movía despacio, atrede. Charlie cerró los ojos y abusó el oído. Creyó poder saber dónde estaba por el ruido que hacía, se acercó, después se alejó y recorrió toda la sala como en búsqueda de algo. Los pasos se acercaron justo hasta la entrada del pasillo y se detuvieron. Todos contuvieron el aliento. Lo sabe, pensó Charlie, pero los pasos se reanudaron y ella abrió los ojos y vio que la luz retrocedía. Se estaba marchando. Esperaron inmóviles hasta que ya no oyeron el golpeteo de sus zapatos de su heladura. Tanto Charlie como John tropezaron al levantarse y ella se dio cuenta de que habían estado apoyados el uno con el otro sin querer. En lugar de mirarlos se puso a trabajar quitando las cosas más pesadas de la estantería de madera. ¿Y por qué necesito esto? Preguntó Lamar cuando Charlie le pasó un cubo del que sobresalía una sierra. Tenemos que mover la estantería, explicó Jessica. Vamos. Jessica, Charlie, Carton y John volvieron a ocupar sus puestos y empujaron. Lamar intentó encontrar un hueco para ayudar, pero lo cierto era que no había demasiado sitio. Marla se limitó a esperar. Se me da mejor supervisar, ¿saben? Dijo cuando Charlie le dejó una mirada burlona. Esta vez el chirrido del metal no fue tan fuerte. No protestó con tanta vehemencia porque entraran. De todas formas, Marla y Jason se taparon los oídos. ¿De verdad creen que eso no va a atraer al guarda? Se hizo Marla. Charlie se encogió de hombros. Bueno, la otra vez no sucedió. Pues yo sigo diciendo que nos vio, insistió Jason. Los demás lo ignoraron. La luz de la linterna me pasó por encima. De verdad que no pasa nada, Jason, dijo Jessica. También pensábamos que nos había visto anoche, pero todo salió bien. Jason no parecía muy seguro. La Mar se agachó para ponerse a la altura de sus ojos. Oye, Jason, ¿qué crees que haría el guardia si nos viera? No lo sé, ¿dispararnos? gimoteó Jason mirando temeroso a la Mar. Peor, respondió el chico con gravedad. Servicio comunitario. Jason no estaba seguro de a qué se refería, pero abrió los ojos como si fuera algo terrible. Ya, déjalo en paz, susurró Marla divertida. Bien, no nos ha visto, se reafirmó Jason, aunque era evidente que no estaba convencido. Charlie encendió la linterna grande e iluminó el pasillo. Dios mío, exclamó Marla con la voz entrecortada cuando el primer as de luz cruzó el interior de la pizzería. De pronto era real y el asombro y el miedo la pusieron colorada. Entraron de uno en uno. La temperatura parecía muy inferior dentro de la sala. Charlie sintió un escalofrío, pero estar allí no le resultaba incómodo. Ahora sabía dónde estaban y qué se encontrarían. Cuando llegaron al comedor, Carlton extendió los brazos y se puso a dar vueltas. Bueno, bienvenidos a Freddy Fazbear's Pizza, dijo con voz denunciante. Jessica se echó a reír, pero lo cierto es que el melodrama no estaba completamente fuera de lugar. Marla y Lamar admiraron la sala a boquiabiertos. Charlie dejó la linterna grande en el suelo con el as de luz apuntando hacia arriba que iluminó la estancia de forma tenue y fantasmal. Se ve cool, dijo Jason. Su mirada recayó en el tío vivo. Corrió hacia allí y se subió de un salto a un pony antes de que nadie pudiera detenerlo. Era demasiado grande para la atracción y las zapatillas se colgaban hasta el suelo. Charlie sonrió. —¿Cómo lo pongo en marcha? —Lo siento, amigo, dijo John. Jason se bajó decepcionado. —Los recreativos están por aquí, los llamó Carton haciendo un gesto a quien quisiera seguirlo. Marla lo acompañó mientras Jason toqueteaba esperanzado la caja de mandos del carrusel. Lamar se había acercado al escenario y paralizado, mirando fijamente a los animales. Charlie se puso a su lado. —No puedo creer que sigan aquí, dijo cuando la vio. —Ya. —Se me había olvidado que este sitio era real. Lamar sonrió. Charlie reconoció por primera vez al niño que había sido. Le devolvió la sonrisa. Aquel lugar tenía un aire surrealista. Desde luego no les había hablado de él a sus amigos del instituto. Tampoco habría sabido por dónde empezar o peor aún, dónde acabar. Jessica asomó la cabeza por detrás del telón del escenario principal y los dos se quedaron atónitos. —Oye, ¿qué haces? le preguntó Lamar. —Explorar, contestó. Pero aquí atrás no hay más que un puñado de cables. Volvió a desaparecer detrás de la tela. Un momento después oyeron el golpe que hizo al saltar al suelo y finalmente se acercó a ellos. —¿Funcionan? —¿Funcionan? —preguntó Lamar señalando a los animales. —No lo sé. No parece que falte nada, así que deberían funcionar. Respondió Charlie a regañadientes, aunque en silencio cuestionara la idea de intentar encenderlos. La verdad es que no tenían idea de cómo se accionaban. Siempre habían estado allí y despertaban a la vida de forma intermitente gracias a la alquimia que su padre obraba en el taller. —Oye —exclamó Jessica. Estaba arrodillada junto a la escalera del escenario. —Vengan todos. Charlie se acercó y Lamar la siguió. —¿Qué pasa? —Miren —dijo Jessica apuntando con la pequeña linterna. A pesar de estar bien escondida entre las marcas de la madera, había una puerta incrustada en la pared del escenario. —¿Cómo no lo habíamos visto antes? —se preguntó Charlie. —¿Por qué tampoco lo buscamos? —dijo John clavando los ojos en la puertecita. Todo el grupo se había reunido y Jessica los miró con una sonrisa. Puso la mano en el pequeño picaporte y tiró de él. Mágicamente se abrió. La puerta descubrió una sala pequeña a ras de suelo. Jessica la recorrió con la linterna. Estaba llena de equipamiento y una de las paredes estaba cubierta de pantallas de televisión. —Debe de ser el circuito de vigilancia, dijo Lamar. —¡Vamos! Jessica le dio la linterna a Charlie y pasó las piernas por la puerta. Un profundo escalón permitía bajar a la estancia que no era mayor que una nevera grande colocada de lado. —Es un poco estrecho para mí. Seguiré echando un vistazo. Se excusó John y se volvió para ser de guardia. —Es como el auto de los payasos, comentó Marley apretándose contra Charlie. Era demasiado pequeño para todos ellos, pero se emontonaron. Jason se sentó en el escalón ya que se sentía más cómodo junto a la salida. En la pared había ocho pantallas de televisión, cada una de ellas con su pequeño cuadro de botones y palancas, y debajo de ellas había un panel cubierto de interruptores que casi parecía una mesa. Los botones eran grandes y negros, no tenían leyenda y el espacio entre ellos era irregular. La otra pared estaba vacía a excepción de un gran interruptor junto a la puerta. —¿Para qué es esto? dijo Jason poniendo la mano encima. Esperó el tiempo justo para que alguien lo detuviera, y después lo accionó. Se encendieron las luces. —¿Cómo? Carton miró a los demás muy nervioso. Todos se miraron unos a otros en silencio y confundidos. Jason se subió al escalón y asumó la cabeza hacia la sala principal. —También se ha encendido aquí afuera, al menos algunas de ellas, dijo demasiado alto. —¿Por qué hay corriente? susurró Jessica tirando de Jason para que volviera a cerrar la puerta. —Mejor dicho, ¿cómo es posible? se preguntó Charlie. —Este sitio lleva diez años cerrado. —¿Eso qué importa? Marla se inclinó hacia adelante y observó los monitores como si esperara que apareciera alguna respuesta. —Enciende las teles que yo no llego, dijo de pronto Jason. Jessica encendió la primera y la electricidad estática crepitó por la pantalla. —¿Nada? preguntó Charlie impaciente. —Un segundo. La chica giró un dial de un lado a otro hasta que aparecía una imagen. Era el escenario y la cámara apuntaba a Bonnie. No se veían los demás animales. Jessica encendió los otros televisores y los ajustó hasta que todas las imágenes se vieron claras, aunque la mayoría no estaban lo bastante iluminadas. —¿Todavía funcionan? dijo Charlie casi sin aliento. —Puede que sí, dijo Jessica. —Ehm, que alguien salga para ver si es en directo. —De acuerdo, voy yo, aceptó Marla después de dudar un instante y se abrió paso hacia la salida para escalar por encima de Jason. Enseguida apareció en la cámara del escenario junto a Bonnie y saludó. Las luces le iluminaban en tonos morados, verdes y amarillos desde varios ángulos. —¿Me ven? —Sí, gritó Carton. Lamar miraba fijamente a los botones. —¿Para qué servirá todo esto? preguntó con una sonrisa malvada y pulsó uno. Marla gritó. —¿Marla, estás bien? gritó Charlie. —¿Qué pasó? La chica seguía en el escenario pero se había apartado de Bonnie y lo miraba como si fuera a morder. —Se movió, chilló. —Bonnie se movió, ¿qué han hecho? —No pasa nada, gritó Jessica entre risas. —Hemos apretado un botón. Lamar volvió a pulsarlo y esta vez todos miraron la pantalla. Efectivamente, Bonnie miró hacia un lado con un gesto algo embarado. Volvió a pulsarlo y el conejo giró de nuevo hasta mirar al público ausente. —Bien, prueba otro, dijo Carton. —Hazlo tú mismo, dijo Lamar y salió del cuartito para unirse a Marla en el escenario. Se agachó para inspeccionar los pies de Bonnie. Están fijados en un panel de rotación. —Bueno, ¿y qué pasa? le respondió Jessica desde adentro, pero sin escucharlo realmente. Carton empezó a apretar botones mientras los demás miraban las pantallas. Al rato, Charlie también salió de allí. —El ambiente está muy cargado, se excusó. El perfume de Jessica y el gel para el pelo de Carton que olían bastante bien en un espacio abierto comenzaban a agobiarla. La mayor parte del comedor seguía a oscuras, pero había tres focos de colores colgados del techo que proyectaban haces morados, amarillos y verdes hacia el escenario. Ahora los animales presentaban colores artificiales. El polvo suspendido brillaba como estrellitas a la luz de los focos, tantas que resultaba difícil ver a través de ellas. El suelo bajo las mesas estaba cubierto de purpurina que había caído de los gorros de fiesta. Al final a su alrededor volvió a ver los dibujos que decoraban las paredes a la altura de los ojos de los niños. Siempre habían estado allí. Charlie se preguntó de dónde habría sacado su padre los primeros cuando abrió el restaurante. ¿Habría usado los gravatos de su hija o los habría falsificado él mismo para animar a los niños a exponer sus obras de arte? La imagen de su padre inclinado sobre su mesa de trabajo con una pintura en esa mano más acostumbrada a manipular microchips le dio ganas de echarse a reír. Vio que las linternas seguían en el centro de la estancia y fue a apagarlas. No malgastes las pilas se dijo mentalmente al mismo tiempo con la voz de la tía Jen. Volvió a fijarse en el escenario. Al parecer los otros habían conseguido que Chica y Bonnie llevaran a cabo una serie de pequeños movimientos. Los dos muñecos podían rotar el cuerpo entero y mover las manos los pies y la cabeza en varias direcciones pero cada gesto era independiente. Regresó a la sala de control y asomó la cabeza. —¿Pueden hacer que bailen? Preguntó. —Bueno, no sé cómo dijo Carton apartándose de los monitores. Todo esto debe de usarse para programar los bailes. No creo que alguien lo controlara todo manualmente desde aquí durante los espectáculos. Habría sido imposible. —Ajá contestó Charlie. —Silencio todo el mundo avisó Marla y el grupo enmudeció. No se oyó nada en un buen rato y finalmente la mar dijo —¿Qué pasa? Marla pronunció el ceño la dio a la cabeza y abusó el oído. —Pensaba que había oído algo dijo por fin. Apenas movió los labios. Era como las notas de una caja de música pero ya no se oye. —¿Por qué Freddy no se mueve? preguntó Charlie. —Bueno, eso sí no lo sé contestó Carton. —No encuentro sus mandos. —Mmm murmuró Jessica dando golpecitos en la pantalla. —En estas cámaras no se ve todo el local. Charlie observó las imágenes pero estaban mezcladas sin orden lógico. No podía hacerse una idea completa del restaurante. —Tres cámaras se enfocan al escenario una por cada animal pero debería de haber una que lo grabara todo estaba diciendo Jessica. —Está la entrada a la cocina pero no a la propia cocina y no se ve en el pasillo ni en la sala del escenario pequeño en la que estuvimos ayer. —¿Y si solo hay cámaras en la sala principal? sugirió Carton. —No, allá afuera hay cámaras por todas partes contestó Jessica. —¿Entonces? —Pues tiene que ver otra sala de control exclamó Jessica triunfal. —Puede que al final del pasillo junto al otro escenario Charlie salió de nuevo a la sala. Se sentía inquieta menos emocionada por los descubrimientos que los demás aunque no estaba segura de por qué. Observó el escenario Carton seguía jugando con los botones de manera que Bonnie y Chica realizaban movimientos breves e inconexos mientras que Freddy Fazbear permanecía inmóvil con los ojos medio cerrados y la boca ligeramente abierta. —Oye, Marla —dijo de pronto el amor —la música ahora sí que la oigo. Los dos guardaron silencio otra vez entonces Marla sacudió la cabeza. —¡Qué mal rollo! —dijo más emocionada esta vez y frotándose las manos como si estuviera compartiendo historias de campamento. La Marla miró a Freddy pensativo. —¡Vamos a buscar la otra sala de control! —dijo Jessica con gesto decisivo. —¡De acuerdo! Marla saltó del escenario para unirse a ellos y empezaron a registrar el resto de la tarima en búsqueda de una segunda puerta. —¡Yo me quedo aquí! —gritó Jason desde el primer cuartito. —¡Esto está genial! Chica giró de un lado a otro a gran velocidad mientras el niño pulsaba su botón repetidas veces. —¿La Mar? —se unió a Jason. —De acuerdo, me toca —dijo apoyado en la puerta. Entró sin esperar la respuesta del chico. Charlie se quedó donde estaba mirando fijamente a Freddy, congelado en plena actuación. John se le acercó y ella sintió un arrebato de irritación. No quería que la persuadiera de que se uniera a la búsqueda. El muchacho se quedó quieto un momento mirando a Freddy y después se inclinó hacia ella y susurró. —Voy a contar hasta cien y será mejor que te escondas. Sorprendida, lo miró un momento. La irritación desapareció. Él le hizo un guiño y después se tapó los ojos. Era absurdo e infantil y en ese instante era lo único que quería hacer. Un poco atolondrada, Charlie se puso en marcha para buscar dónde esconderse. Jason pulsaba los botones cada vez más frustrado. —Me estoy aburriendo, anunció. —¿Cómo es posible? preguntó la Mar con los ojos muy abiertos. —Pues ya no funcionan. Jason seguía apretando los botones sin mirar a las pantallas. La Mar analizó la imagen. Bonnie tenía la cabeza levantada y girada a un lado y parecía estar mirando a la cámara. —Bueno, pues vamos a buscar a tu hermana, ¿quieres? le dijo el chico. —No necesito su permiso para aburrirme. Jason salió del cuarto por la escalera. —Bueno, qué sensible está todo el mundo hoy, murmuró la Mar. y de pronto se dio cuenta de que se había quedado solo en la sala de control. Salió también, pero Jason ya se había ido. Jessica lideraba la expedición en dirección al pequeño escenario que habían descubierto la noche anterior. Marla miró hacia atrás y vio a Jason intentando alcanzar los asaltos, justo antes de que se adentraran en el largo pasillo. —Oye, ten cuidado, dijo por encima del hombro cuando Jason se desvió por su cuenta. La Marla alcanzó al grupo y lo siguió hacia el pasillo. El comedor principal estaba vacío aunque Jason oía los gritos de Charlie y John jugando en las salas para fiestas que habían junto al comedor principal. Ahora que estaba solo, Jason fue directo a la zona de juegos recreativos. Estaba menos iluminada que el resto del local y las máquinas sin corriente eléctrica parecían enormes monolitos negros de un cementerio abandonado. El aire estaba estancado. Jason se acercó al juego más cercano y pulsó varios botones, algunos de ellos atascados por el tiempo, pero no sucedía nada. —Pues enchufa a los idiota. Se agachó por detrás de las máquinas para ver, pero aunque la maraña de cables se veía enredada de forma irremediable, parecía que estaban conectadas a la corriente. —¿Habrá un interruptor para toda la sala? Comenzó a registrar las paredes. No parece haber ningún interruptor a la vista, pero mientras repasaba las paredes, Jason se distrajo con los dibujos colgados en grupos. Era demasiado joven para recordar haber estado en Freddy's e incluso el propio Hurricane no era para él más que un conjunto de imágenes difusas. Pero por algún motivo esos dibujos lo pusieron nostálgico. La verdad es que eran todos iguales. El tipo de gravato que había hecho él y cualquier otro niño, figuras con círculos de modo de cuerpos y palos para los brazos en una gran variedad de colores. Solo unos pocos detalles revelaban cuáles eran los animales. El pico de chica o las orejas de Bonnie. Parece que los dibujos de Freddy Fazbear habían recibido algo más de atención. Eran un poco mejores. Los niños habían tenido un poco más de cuidado en acercar algo a su apariencia real en esos dibujos, en esos detalles. Jason se sorprendió a sí mismo contemplando uno de ellos en particular. Era como los demás, tal vez un poco más elaborado, era el conejo Bonnie abrazando a un niño y no tenía nombre. Jason lo despegó de la pared sin saber por qué le había interesado tanto en ese particular. John se precipitó en la sala con una amplia sonrisa y una respiración profunda, pero al ver que allí solo estaba Jason recuperó rápidamente la apariencia seria. —¿Qué tal? —dijo asintiendo con la cabeza, intentando parecer tranquilo y después salió como si nada. Una vez fuera, retomó su sprint. —Jugando al escondite como bebés, pensó Jason, espero no enamorarme nunca. Volvió a mirar el dibujo y entrecerró los ojos como si no lo viera Ben. Ahora el niño miraba hacia el otro lado. Jason se fijó duramente en él un buen rato. —Antes no estaba abrazando a Bonnie. Se asomó a la estancia principal, pero no había rastros de Marla, que buscaba la otra sala de control. Jason doble el dibujo con cuidado y se lo metió en el bolsillo. De pronto se dio cuenta del silencio que reinaba afuera. Salió de esa habitación con cautela y oteó al comedor. —¿Chicos? susurró. Miró hacia atrás una vez y se aventuró a buscar al grupo. Jessica, Lamar, Carton y Marla todavía estaban deslizándose despacio por la otra mitad del edificio. Los focos del comedor no alcanzaban esa zona y únicamente acentuaban los contornos y los restos de purpurina. Jessica repasaba la pared con la linterna en búsqueda de aberturas con el yeso. Ánimo a Marla a hacer lo mismo. —Tenemos que buscar una puerta oculta, le dijo. —En realidad, la otra no estaba escondida, señaló Carton. —Sí, lo que digas, reconoció Jessica, pero mantuvo la luz dirigida hacia la pared, dejando claro que no estaba dispuesta a rendirse. Pasaron junto a dos baños que no habían visto la noche anterior. —Oigan, creí que habrá agua corriendo o algo así, preguntó Carton. Tengo muchas ganas de mear. —¿Qué, tienes cinco años? No quiero saber estas cosas. Jessica puso los ojos en blanco y aceleró. Cuando llegaron a la sala del escenario pequeño, todos se detuvieron. Marla y Lamar se acercaron a la tarima, agrupándose como sin darse cuenta de lo que estaban haciendo. A pesar de que Carton y Jessica habían estado allí la noche anterior, tenían la sensación de estar viéndolo por primera vez a través de los ojos de los otros dos. Carton se dio cuenta de que no habían visto lo que había detrás del telón. —Me acuerdo de esos pósters, dijo Lamar. —Yo también me acuerdo de esto, coincidió Marla, señalando el cartel de fuero de servicio que cruzó por el escenario. —Siempre me pongo nerviosa cuando veo esa frase, aunque sea en una máquina de comida, lanzó una carcajada falsa. —Sí, ya sé a qué te refieres, dijo Lamar en voz baja. Pero antes de que pudiera continuar, Carton lo interrumpió. —¡La encontré! —¿Ah, eso crees? lo corrigió Jessica. Había una puerta incrustada en la pared como la de debajo del escenario. No estaba realmente escondida, pero se suponía que no debía verse. Estaba pintada de negro como los muros. Jessica miró el pomo y tiró, pero no se dio. —¿Cerrado con llave? preguntó Lamar. —No creo. —Bien, déjame probar a mí, se ofreció Marla. Agarró el picaporte y dio un tirón. La puerta se abrió y ella se tambaleó hacia atrás. —¡Guau, impresionante! exclamó Lamar. —Bueno, es que cuidar a Jason me ha hecho fuerte. Sonrió mientras arrodillaba para deslizar la puerta. Era casi idéntica a la otra sala. Ocho pantallas y un gran panel de botones sin rotular. Carton rebuscó el interruptor principal y extendió la mano hacia un rincón oscuro. Se encendió todo con un clic y un zumbido suave inundó la habitación. La luz intensa y extravagante de los pozos rojos y azules del escenario entró por debajo de la puerta. Jessica y Carton comenzaron a encender los televisores. Giraron los diales hasta que aparecieron las imágenes aunque la mayoría de ellas estaban muy oscuras. Desde allí se podía ver un plano general del escenario principal, como en la otra sala, pero el resto de las cámaras mostraban otros puntos del local y distintos ángulos. Mientras que la primera sala de control solo tenía planos del comedor, aquí podían verse otras zonas del restaurante. Los espacios para fiestas privadas, decorados con adornos brillantes para celebraciones que jamás tendrían lugar. Los pasillos, una oficina e incluso lo que parecía un almacén. También veían las habitaciones que tenían detrás, con la cámara enfocada al letrero de fuera de servicio, ahora iluminado entre las sombras espectrales y el telón. En una de las pantallas vieron a Jason agachándose detrás de las maquinitas recreativas. —Bueno, igual debería de ir a buscarlo, dijo Marla, pero nadie contestó. Carton empezó a pulsar botones. A medida que lo hacía, los focos del escenario principal se encendían y apagaban, e iluminaban a los animales uno tras otro y los espacios vacíos en los que se podría haber colocado otros personajes. Entonces, Lamar se echó a reír señalando una de las pantallas. Los adornos en forma de pizza de las paredes estaban girando a toda velocidad, como si estuvieran a punto de saltar y echar a rodar. —Vaya, se me ha olvidado que hacían eso, dijo Lamar cuando Carton las hizo parar lentamente. Había una rueda negra a un lado de los botones. Carton la giró, pero no vieron que sucediera nada. —Déjame probar, pidió Lamar. Apartó a Carton con el codo y pulsó otro botón. Se oyó un chirrido muy agudo y todos dieron un bote, pero enseguida se rebajó a un zumbido como de electricidad estática. Lamar volvió a apretar el botón y el sonido desapareció. —Supongo que ya sabemos cómo encender los altavoces, ¿no? comentó Carton. —Me apuesto a lo que sea que conseguimos poner música, dijo Jessica. Se echó hacia adelante y pulsó otra cosa que hizo que las luces de la tarima se intensificaran mientras que la iluminación general se atenuó. De pronto, las figuras del escenario principal estaban resaltadas y reclamaban atención. Volvió a pulsarlo y las luces volvieron a la normalidad. —Me encanta, dijo Carton. —¿Qué? preguntó Marla. —La iluminación del escenario. Un simple interruptor y es como si te transportara a otro mundo. Otro botón hacía parpadear las luces de la sala que tenían detrás, mientras que otro ponía en marcha y detenía el pequeño carrusel. El tintineo de la música que lo acompañaba sonaba demasiado lento como si la propia atracción intentara recordar la melodía. Consiguieron volver a encender los altavoces sin el chirrido, pero lo único que se oía era la electricidad estática. —Tengo una idea, dijo Jessica poniéndose delante de los demás. Encendió de nuevo los altavoces y después giró la rueda de un lado a otro. El zumbido bajó y aumentó en respuesta al movimiento. —Vamos avanzando, ¿no? comentó Carton. —Sigue siendo un zumbido, dijo Marla poco impresionada. Jessica bajó el volumen una vez más, pero entonces apartó la mano de la rueda como si la hubiera mordido y dio un puñetazo al botón para apagar los altavoces. —Oye, ¿qué pasa? preguntó Marla. Jessica permaneció inmóvil con las manos en el aire. —¿Qué pasó? ¿Te ha dado un calambre o algo así? quiso saber Carton. —Sonaba como una voz, respondió Jessica. —Ajá, ¿y qué decía? preguntó Marla que al parecer había recuperado el interés. —No lo sé. Déjame volver a intentarlo. Encendió los altavoces una vez más, activando el zumbido estático y bajó el volumen mientras todos agusaban el oído. Cuando alcanzó un tono muy grave, justo por debajo del rango de la voz humana, todos los dos. En la habitación lo oyeron. Palabras lentas y entrecortadas, casi demasiado distorsionadas para considerarse habla. Se miraron unos a otros. —¿Qué demonios es eso? exclamó Marla. —Nada, no es más que electricidad estática, respondió Lamar. Extendió la mano hacia los controles y subió el volumen lentamente. Durante un instante fugaz se oyó otro sonido intencionado. —Sonaba como si alguien cantara, ¿no? dijo Gordon. —¡Ay, por favor! replicó Lamar. Menos seguro esta vez. —Repítelo, pidió Marla. Lamar lo hizo, pero esta vez no hubo nada. —¿Ese es Charlie? De pronto Marla se concentró en una imagen borrosa que recorría el pasillo hacia ellos, pegada a la pared para pasar desapercibida. Charlie se movía a toda prisa que hacía saltos e intentaba encontrar otro escondite. Echó un vistazo a su espalda con la ligera sospecha de que John podía estar haciendo trampa. Atravesó la oscuridad en dirección al colorido brillo del telón del escenario pequeño que reflejaba inquietantes luces rojas y azules sobre las mesas y los gorros de fiesta. Recorrer este pasillo siempre le había parecido una excursión larga y peligrosa, algo que no se atrevía a hacer sola. Mantuvo la mirada fija detrás de sí y dejó que la pared guiara sus pasos. Sabía que John estaba cerca, seguramente aproximándose sin hacer ruido en la oscuridad. De pronto chocó la espalda contra algo que hizo que se detuviera. Se había movido más rápido de lo que pensaba, aunque lo más probable es que el pasillo no fuera tan largo como lo recordaba. Vio la sombra del chico al final del pasillo y giraba la cabeza a la fería. Charlie se subió sin pensarlo a la plataforma contra la que había chocado y se escondió detrás del telón, agazapada entre la pared y un elemento voluminoso de la decoración e intentó no respirar. Charlie la llamó John desde lejos aún. Charlie la muchacha sintió que se le aceleraba el corazón. De vez en cuando le había gustado algún chico, pero esto era distinto. Quería que la encontrara, pero todavía no. Mientras esperaba, sus ojos acostumbraron a la oscuridad y consiguió distinguir la silueta del telón y el borde de la tarima. Levantó la mirada hacia el objeto que tenía delante. No. Sintió un escalofrío por todo el cuerpo y después se quedó paralizada. Esa cosa se alzaba sobre ella. Era aquel amasijo de taller de su padre. Esa cosa de forma de brillantes ojos platidos que colgaba del rincón y que sufría convulsiones fortuitas. ¿Le duele? Ahora estaba quieta y tenía los ojos vacíos y apagados. Miraba impasible hacia adelante y el brazo del Carfew le colgaba inútil a un lado. Reconoció sus ojos. Pero era casi peor ahora. Revestido con extremidades huecas y cubierto de pelo rojo. Apestaba aceite y apegamento. Tenía nombre ahora lo llamaban Foxy. Pero ella sabía la verdad. Charlie se encogió hacia atrás y se apretó contra la pared. El corazón le latía a mil por hora y su respiración era superficial. Demasiado rápida. Su brazo había estado en contacto con la pierna del muñeco y ahora sentía un picor repentino como si se hubiera contaminado. Se frotó enérgicamente la mano contra la camiseta presa del pánico. ¡Corre! Se apartó de un salto y se dio impulso contra la pared para escapar. Para huir antes de que la viera. Pero el pie se le quedó enganchado en el borde del escenario. Tropezó hacia adelante y se enredó momentáneamente en el telón. Trataba de liberarse cuando de pronto el brazo de la cosa se levantó y el Garfield le dio en el hombro. Tardó demasiado en agacharse y le hizo un corte. El dolor le impresionó como un cubo de agua helada. Se tambaleó hacia atrás y sintió que se caía durante unos segundos eternos y entonces alguien la tomó. Charlie, ¿estás bien? Era John. Él la había atrapado. Intentó asentir pero estaba temblando. Se miró el brazo tenía un corte de casi 10 centímetros por encima del codo. Le sangraba y se lo tapó con la mano pero se le inundaron los huecos entre los dedos con la sangre que se filtraba. ¿Qué pasó? Preguntó Marla corriendo hacia ellos. Charlie, lo siento mucho pero debo de haber tocado un botón que lo había accionado. ¿Te encuentras bien? Charlie asintió algo menos temblorosa. Estoy bien. No es para tanto. Probó mover el brazo. ¿Ves? No ha llegado al nervio. Se curará. Garton, Jessica y Lamar salieron corriendo de la sala de control. Creo que deberíamos llevarla a urgencias dijo Garton. Estoy bien insistió Charlie. Se levantó rechazando la ayuda de John y se concentró en el escenario durante un instante. Oyó la voz de la tía Jen. ¿Cuánta sangre has perdido? No hace falta que vayas al hospital. Podía mover el brazo sin problemas y no se desangraría por esa herida. De todos modos se sentía mareada. Charlie, pareces un fantasma. Tenemos que sacarte de aquí. Dijo John. Bien, de acuerdo. Contestó. No podía concentrarse en sus pensamientos y la herida le dolía menos de lo que debía. Respiró hondo para intentar escentrarse mientras se dirigían hacia la salida. John le dio un trozo de tela y ella lo puso encima del corte para frenar la hemorragia. Gracias. Dijo mirándolo. Le faltaba algo. ¿Eso era tu corbata? Él se encogió de hombros. ¿En serio te parezco el tipo de persona que lleva corbata? Ella sonrió. Yo creo que te quedaba bien. Jason, gritó Marla cuando pasaron junto a la sala de juegos. Muévete. Si es que no te dejamos aquí. El chico corrió para alcanzarlos. ¿Charlie está bien? Preguntó nervioso. Marla paró un segundo y lo rodeó con el brazo. Sí. Lo tranquilizó. Recorrieron a paso ligero el mismo pasillo por el que habían entrado. Mientras lo conducían afuera, Jason echó la vista atrás para contemplar los dibujos por última vez antes de perder luz de vista. Las luces de colores del escenario se desvanecían y la linterna proyectaba formas y sombras en todas partes. De manera que era difícil ver los garabatos, pero él habría jurado que las figuras de los dibujos se movían. Todos atravesaron rápidamente el edificio vacío hasta llegar al aparcamiento, ya sin preocuparse por el guarda. Cuando alcanzaron el auto, la mar se había acogido a la linterna grande. La encendió y la apuntó hacia el brazo de Charlie. ¿Vas a necesitar puntos? Preguntó Marla. Lo siento mucho, Charlie. Ninguno de nosotros estaba teniendo cuidado. No es culpa tuya, dijo Charlie. Sabía que sonaba enfadada, pero eso no era su intención. Tenía la voz constreñida por el dolor. La impresión se le había pasado, pero eso significaba que había empezado a dolerle de verdad. En serio, no pasa nada, insistió y después de un rato los demás se rindieron a regañadientes. Bueno, al menos debemos limpiarte la herida y vendártela, dijo Marla que quería hacer algo, lo que fuera, para compensarla. Hay una farmacia abierta 24 horas justo a un lado de la calle principal, propuso Corden. Charlie, ¿por qué no vas con Marla y yo llevo tu auto de vuelta al motel? Sobreció Jessica. Estoy bien, en serio, protestó Charlie no muy convencida, pero le tendió las llaves a Jessica. Eres buena conductora, ¿verdad? Jessica puso los ojos en blanco. La gente de Nueva York sabe conducir Charlie. John se quedó junto a ellas un momento mientras Charlie subía al auto de Marla. Ella le sonrió. Estoy bien, nos vemos mañana. El chico la miró como si quisiera decirle algo más, pero se limitó a sentir y se marchó. De acuerdo, a la farmacia, dijo Marla. Charlie se dio la vuelta en su asiento para mirar a Jason. ¿Te lo pasaste bien? Bueno, los juegos no funcionaban, respondió distraído. La farmacia estaba solo a unos minutos allí. Quédate en el auto, le ordenó Marla a su hermano cuando se detuvieron. Ah, no me dejes aquí afuera, pidió Jason. Te dije que te quedes aquí, repitió ella, algo perpleja por el miedo en su voz. Jason no contestó y ella y Charlie entraron a la tienda. En cuanto se fueron, Jason se sacó el dibujo del bolsillo, lo sostuvo bajo la débil luz del aparcamiento para estudiarlo. No había vuelto a cambiar. El conejo Bonnie miraba a un niño que le daba la espalda. Jason rascó las líneas de la pintura con la uña. Por curiosidad, la cera se despegó fácilmente dejando marcas en el papel. En cuanto entraron a la farmacia iluminada con flores entes y climatizada, Marla suspiró y se llevó las manos a las sienes. Es un niño, dijo. Oye, a mí me cae bien, dijo Charlie con sinceridad. Todavía llevaba la corbata de John para frenar la hemorragia. Ahora que había más luz, se la despegó para ver el corte. Cassie había dejado de sangrar, no era tan grave como parecía en un primer momento, aunque la corbata no tenía más remedio. Oye, ¿y por qué trajiste a Jason? Marla no respondió enseguida, sino que buscó con la mirada el pasillo de primeros auxilios y se dirigió a él. Aquí está. ¿Qué opinas, Gassas? De acuerdo, pero no me llames Gassas. ¿Charlie? Se inclinó hacia Marla, pero este ignoró su broma. Antiséptico, prosiguió Marla mientras tomaba los productos. A ver, el padre de Jason y nuestra madre se llevan casados desde antes de que él naciera, evidentemente. Y es probable que se divorcien. Yo lo sé, pero Jason no. Vaya. Discuten todo el tiempo. Él se asusta, ¿entiendes? Mi padre se marchó cuando yo era pequeña, así que crecí con ello. Estoy acostumbrada. Además, tuve un padrastro fantástico. Pero para él será como el fin del mundo. Y la verdad es que no se están esforzando para facilitar las cosas. Se pelean delante de nosotros todo el tiempo. Así que no quiero dejarlo allí solo toda esa semana. En serio, lo lamento mucho, Marla. Ya, tranquila. De todas formas, yo me marcho dentro de un año. El que me preocupa es el mocoso ese. Bueno, tienes que admitir que ya no es un mocoso, ¿o sí? Digo Charlie. Marla sonrió. Lo sé, es bastante genial, ¿no? La verdad es que me gusta tenerlo a mi lado. Pagaron por los productos. El dependiente, un adolescente ni siquiera parpadeó ante las manchas de sangre de Charlie. Una vez fuera, se sentaron en el capó del auto. Marla empezó a abrir el frasco de antiséptico, pero Charlie extendía la mano. Puedo hacerlo yo misma, dijo. Marla parecía estar a punto de replicar, pero se tragó aquello que le hubiera gustado decir y le dio a Charlie el frasco junto con un pedazo de gasa. Cuando la chica se limpió la herida con torpeza, Marla sonrió socarrona. Hablando de gente con la que nos gusta estar, ¿te estás divirtiendo con John? ¡Ah! ¡Cómo tarde! Y no sé a qué te refieres, dijo Charlie remilgada. De pronto, centró toda su atención en lo que decía y también hacía. Sí que lo sabes, te sigue como un cachorrito y te encanta. Charlie reprimió una sonrisa. ¿Y qué pasa contigo y con la Mar? Contraatacó. ¿Yo y quién? Dame eso. Extendió la mano para recoger la gasa ensangrentada. Charlie se la dio y después tomó una limpia. Tendrás que dejarme pegarla. Charlie se la dio y después tomó una limpia. Tendrás que dejarme pegarla. Charlie sintió y sujetó la gasa en su sitio mientras Marla sacaba el esparadrapo. Vamos, que ya he visto cómo lo miras. Ah, por favor. Marla alizó el último pedazo de esparadrapo y volvió a meterlo todo en la bolsa. Lo digo en serio, insistió Charlie mientras volvían al auto. Se ven encantados cuando están juntos y sus nombres son anagramas. Marla a la mar. Algo del destino está por ahí. Después, entre risas, regresaron al motel. y el último pedazo. Gracias.